bueno qué tal cómo están buenos días a todos y bueno vamos a continuar ahora sí también con el curso de ccst y nos corresponde el vídeo de hoy ver pues quizás en los vídeos más cortitos hemos tenido vídeos muy largos pero creo que este va a ser un vídeo muy cortito no se trata de wire host network con networking configuration que es básicamente básicamente relacionado a lo que es la configuración de los ips no en los host desde el punto de vista del sistema operativo en este caso particular vamos a ver windows no también es importante que ustedes lo vean desde el punto de vista de linux y también de mac macintosh de apple no bueno entonces vamos a verlo nosotros del punto de vista de windows no ahora en windows existe obviamente la última versión windows 11 pero también es importante entender que hay muchos que todavía usan windows 10 por obvias razones no y bueno pues en windows 10 o windows 11 hay dos utilerías muy importantes no recuerden que el sistema operativo con el sistema operativo hay muchas actividades que se pueden hacer con respecto a configuración básicamente de su ambiente no y de parte de ello es obviamente la parte de la configuración del de lo que es del de lo que es del networks no de tcp de tcp ip y todo eso no pero toda la configuración básicamente o gran parte de la configuración se puede hacer por windows mismo no entonces el sistema operativo es muy importante yo considero que tomar un curso de sistema operativo va a ser muy importante para cada uno de ustedes también porque conocer el sistema operativo es una parte muy importante muy muy importante no bueno entonces aquí lo que vamos a ver nosotros es básicamente dos utilerías por para empezar el settings y el control panel no y también existe otra utilidad que se llama el command line ok que también nos permite por aquí que también nos permite configurar su sistema operativo en diferentes actividades no solamente hablando de la configuración del ip no networks vamos a hablar de eso en particular hoy no pero casi para cualquier actividad ustedes tienen tres utilerías importantes settings control panel y command line vamos a hablar de los tres no vamos a hablar básicamente no por eso es un vídeo muy corto bueno settings no series básicamente es para meterse directamente a la configuración no a la forma de no de cómo se va a conectar a nuestro host al network no y el control panel es pues básicamente un ambiente general no ahí vamos a ver no en forma de menús vamos a ver cuál que queremos configurar y el command line es una forma rápida rápida y efectiva de configurar también pero obviamente para los principiantes les va a ser muy tedioso utilizar command line porque no es un ambiente gráfico es un ambiente de texto es un command prompt puro texto nada más hay que escribir los comandos hay que hay que escribir los parámetros que acompañan a los comandos entonces ustedes tienen tres herramientas básicamente yo creo que muchos van a usar settings sin control panel no porque el control panel básicamente como la mayoría de las personas que utilizan el sistema operativo están configurando diferentes actividades dentro de su windows y están acostumbrados probablemente mucho al control panel no y el serie es algo parecido estar como parte inclusive ser ins podría decir yo que es parte del control panel es como meterse algo más específico el control panel es más general no también existe otra herramienta que se llama system configuration también muy interesante de hecho vamos a ver si hablamos si hablamos un poquito de system configuration y también existe otra herramienta interesante así de acceso rápido que se llama system information vamos a ver al fin si al final lo hacemos pero bueno empecemos con el por ejemplo con el con settings vamos a teclear en el en el windows en mi otra pantalla vamos a teclear settings vamos a ver bueno miren estos son settings ok bueno estos son los settings aquí vamos a ampliarlo a ver si lo podemos ampliar ok ahí está y como ustedes ven en settings tenemos una más o menos un panorama de nuestra computadora no tenemos por ejemplo dentro de todo el ambiente tenemos pues para configurar por ejemplo nuestra unidad de almacenamiento el one drive no ustedes pueden tener la versión gratis o la versión pagada no windows update que es bien importante no es digamos microsoft cuando uno adquiere una computadora está comprando también una licencia de sistema operativo y esa licencia de sistema operativo microsoft se compromete en mandar constantemente mejoras no al sistema operativo para evitar pues por ahí bueno básicamente para mejor funcionamiento y para evitar también por ahí vulnerabilidades que tiene el sistema operativo que probablemente tendría y bueno windows lo va corrigiendo y le va mandando sus updates para que estén ya más protegidos de los hackers básicamente y etcétera etcétera no tiene una cantidad de opciones para configurar porque ustedes pueden meterse a settings y ver aquí algún tipo de por ejemplo personalización es la manera de ver su windows no en cuanto a colores background y no etcétera etcétera y y hay mucho allí mucho que configurar no el system por ejemplo tenemos el sonido el power por ejemplo para los los para las laptops no dispositivos que se conectan y que añaden capabilidades al sistema operativo printes mouse bluetooth etcétera no bueno y así tiene una amplia variedad inclusive accounts applications como instalar o desinstalar las aplicaciones bueno hay que conocer bien este operativo pero hay una parte importante que aquí vamos a ver que dice network en internet no esto que ustedes ven aquí esta parte es para configurar todo respecto a networks no y su conexión al internet para con bueno ya van a entender más adelante lo que es un vpn virtual private network no el wifi etcétera etcétera vamos a meternos ahí vamos a meternos aquí bueno al meternos por aquí tenemos pues aquí una opción que dice internet aquí lo que está refiriendo es esto precisamente es nuestro nick nuestro network interface card no esto que ustedes ven aquí y bueno pues ustedes están listos para configurar dentro dentro del menú tienen por ejemplo status como está en este momento internet dial app que pues ya obsoleto y vpn virtual private network que no lo vamos a ver hoy ni tampoco proxy no vamos a ver todavía esto no ustedes le pueden dar en status y precisamente es el primero el que ustedes están viendo aquí no vamos a meternos por ejemplo a internet no yo cuando le doy click en propiedades en internet me van a salir las propiedades no de de mi de mi network actual que tengo en ese momento porque ya está previamente configurado ya lo he configurado yo anteriormente no pero miren algo importante también es el network profile no normalmente hay dos network profile el public y el private el público y el privado no ustedes le pueden decir que su computadora va a ser pública si la computadora va a ser pública los la configuración es más estricta no mucho más estricta ¿por qué? porque quiere decir que lo van a usar pues varias personas entonces hay un poquito más de ahí de cuidado en cuanto como lo van a usar varias personas en cuanto a seguridad tiene más mecanismo de seguridad ¿no? y se lo pone en private quiere decir que ustedes esa computadora va a ser parte de un private network a los cuales obviamente internamente también hay seguridad pero no tan ¿no? tan estricta como public ¿no? entonces pero ustedes pueden escoger aquí de hecho ustedes pueden estar en sus casas y le pueden poner public extremadamente estricta su computadora o le pueden poner private como quieran ¿no? yo normalmente uso private porque utilizo otras computadoras también private nos permite esto miren por ejemplo si estamos ustedes en un ambiente de network en sus propias casas el private va a permitir que por ejemplo si yo pongo esta computadora en private quiere decir que esta computadora para empezar esta computadora va a ser descubierta por esta computadora o sea si yo estoy aquí en esta computadora personal y yo soy parte del network voy a poder descubrir que hay otra computadora como esta si tengo otra computadora aquí también va a haber descubrir que hay o sea los vecinos se van a descubrir que hay otras así entre ellos se van a descubrir cuando es privado cuando es público no se descubren cuando yo pongo esta computadora como público en mi casa por ejemplo él en la otra computadora no me va a poder ver porque lo tengo público quiere decir que estoy más restringido en cuanto a seguridad y uno de los tantos mecanismos de seguridad es que mi computadora no es descubierta por otras ¿no? como que está medio escondida entonces yo probablemente normalmente uso private pero ustedes pueden cambiar aquí a public no hay ningún problema yo estoy en private bueno muy bien tenemos también dentro de tantas opciones vamos a ver por ejemplo ustedes quieren saber su MAC address aquí mire esta es mi mi MAC address esta es la mía ustedes pueden aquí ver esto ¿no? entonces ya saben a dónde irse para no descubrir cuál es su verdadero MAC address esta dirección que nunca cambia 48 bits ¿no? impresa por el fabricante ¿no? entonces yo puedo aquí copiar mi MAC address bueno ya lo tengo mi MAC address ¿no? lo copio listo copiado ya tengo mi MAC address bueno también me dice aquí que mi link o sea la velocidad de transmisión y recepción es de 1000 megabits ¿no? excelente y también tengo estoy usando IP versión 6 y también IP versión 4 ¿no? nos da otra información por ejemplo mi actual IP address miren aquí está mi actual IP address ¿no? y otra información que quizás en el momento de hoy no la entendemos muy bien pero vamos a más adelante obviamente ya lo van a entender el DNS ¿no? mi DNS ¿quién es? todas las computadoras necesitan un DNS para que sea internet pero bueno eso lo vamos a ver más adelante ¿no? aquí está me dice ¿quién es mi DNS? y si yo estoy viendo este DNS 75 es un IP address público ¿no? quiere decir un IP address es válido ¿no? es ruteable en el mundo mi DNS no mi computadora sino mi DNS y mi IP address es este IP address si ustedes checan por ahí una tablita que habíamos dado anteriormente es un IP address privado es un IP address que no es público no es válido pero si es válido internamente para comunicarme yo internamente ¿ok? bueno ¿qué tal si yo quiero por ejemplo todas las computadoras hemos dicho ya anteriormente que necesitan un IP address ¿no? entonces o lo asigno manual o lo asigno a través de un protocolo y el protocolo que es capaz de asignar IP addresses a los hosts es el DHCP el cual ya habíamos visto que hay que tener un DHCP server y nosotros normalmente por default somos DHCP client ¿no? ya sabemos las actividades que hacen entre DHCP server y DHCP client ¿no? bueno aquí podemos editar esto y podemos decirle ¿no? en este momento estoy usando automático el cual me está funcionando perfectamente pero si yo quisiera manual no puedo cambiar a manual ¿no? le voy a decir aquí IP address versión 4 y aquí pongo los datos que IP address quiero para esta computadora ¿no? y que subnet más recuerden que el IP address siempre debe estar acompañado por un subnet ¿no? subnet prefix length es conocido como el subnet mask ¿no? y el gateway también es otro componente dentro de mi network que me permite salir en caso que yo quiera comunicarme con el mundo exterior fuera de mi network hay alguien que lo pueda hacer por mí alguien que me pueda ayudar ¿quién es mi gateway? pero hay que decirle a la computadora ¿quién es tu gateway? porque cuando yo quiera salir de mi network para conectarme a otra computadora o sea básicamente a internet entonces se va a conectar con el gateway ¿para qué? o sea va a contactar al gateway para salir ¿no? y bueno y esto lo que es DNS es resolución de nombres porque recuerden que las computadoras no entienden qué cosa es por ejemplo www.microsoft.com no entienden eso no entienden las computadoras entienden IP addresses básicamente y cuando van a transmitir entienden MAC address ¿no? entonces tiene que haber cuando yo le diga conéctate a microsoft.com tiene que haber un mecanismo de traducción que me diga a qué IP address me quiero conectar porque yo en realidad me debo conectar a un IP address pero yo no lo estoy diciendo el IP address de microsoft le estoy diciendo microsoft.com pero hay también ¿no? nuestro internet service provider nos provee un traductor de tal manera que cuando yo tecle microsoft.com el DNS traduce y me dice oh lo que tú quieres es irte a la IP address tal ya te puedes conectar a la IP address tal ¿no? bueno vamos a cancelar esto y esa es una forma a través de settings ¿no? de básicamente para para este configurar un wire network ¿no? así de sencillo bueno vamos a eliminar esto vamos a cerrar esto también existe otra herramienta que se llama el control panel aquí está el control panel muy parecido un poquito más extenso mucho más extenso porque aquí tienes básicamente pues absolutamente todo y también tienes pues una forma de configurarlo también de esta manera por icons yo lo utilizo normalmente por categorías ¿no? y a mí me gusta mucho también esta pantallita porque tienen pues una prácticamente todo el panorama aquí digo prácticamente porque no todo recuerde que el sistema operativo viene con una cantidad inmensa de utilerías inmensa ¿no? entonces una de las cosas que ustedes van a ver es que por ejemplo todas las utilerías no están instaladas en el sistema operativo no están instaladas todas las utilerías ¿no? y normalmente uno tiene que saber si es que va a necesitar alguna utilería instalarla si es que no está por default ¿no? por ejemplo aquí dice programas ¿no? programas por ejemplo yo le puedo decir uninstaller program si se dan cuenta son los programas instalados en mi computadora pero hay algo bien importante mira ahí dice aquí dice turn windows features activo o desactivo cuando usted le dan click aquí aquí se van a dar cuenta vamos a ver por acá aquí está se van a dar cuenta que la cantidad de servicios o características features de windows algunos que no están instalados porque quizás no los voy a necesitar por ahora pero si yo los necesito necesito instalarlo ¿no? miren por ejemplo eso que ustedes ven aquí no están instalados esto sí ¿no? vamos a ver lo que está instalado por ejemplo está instalado media features windows media players si está instalado ahora si ustedes quieren desinstalar o lo pueden desinstalar también ¿no? y ustedes van a ver una cantidad de utilerías aquí que sin que ni siquiera se imaginaban que existe miren microsoft print to pdf bueno está instalado el microsoft xps document writer o tenemos por ejemplo telnet miren no estamos no tenemos telnet instalado pero lo podemos activar o sea si existe en la computadora nada más está desactivado etcétera etcétera para crear virtual machines ¿no? no tengo la herramienta para no podría crear virtual machines aquí pero si activo la herramienta para crear virtual machines voy a crear virtual machines mira windows sandbox bueno ya pues vamos a ver qué es esto etcétera etcétera no entonces en windows viene con una cantidad enorme de features ¿no? que enriquecen básicamente windows pero tenerlos todos instalados y activados es muy tedioso sería muy grande el sistema operativo por eso microsoft prefiere tenerlos como expectativa para activarlos o instalarlos por ejemplo miren hyper-v que es bien importante para crear máquinas virtuales está desactivado porque más o menos las personas que usan windows ¿cuántos usan la herramienta para crear máquinas virtuales? probablemente un 1% 2% de usuarios por eso es mejor se prefiere digamos tenerlo desactivado ¿no? ahí está totalmente desactivado el hyper-v y tenemos lo que es la plataforma de hyper-v y tenemos vamos a acercarnos para que lo vean bien tenemos la plataforma de hyper-v y tenemos el hyper-v management tools para toda la administración vamos a ver por aquí y ahí está todas las herramientas que tengo que muy interesante para hyper-v esa es una de mis favoritas en windows y si ustedes en hyper-v pueden instalar la plataforma el hypervisor que es el corazón del de las la herramienta más importante para crear las máquinas virtuales y tenemos también lo que es el management ¿no? y para hacer el management con power shell vamos a hablar después que es power shell vamos a hablar nada más de power shell ¿no? power shell también requiere prácticamente un curso completo aparte para entender perfectamente lo que es power shell ¿no? para empezar a trabajar la poderosa herramienta de power shell pero obviamente no lo van a aprender en una clase ¿no? eso necesita un curso completo ¿no? y lo mismo para hyper-v para la creación ¿no? y hacer prácticas con máquinas virtuales también obviamente necesitan un curso completo de hyper-v muy extenso ¿no? bueno vamos a regresarnos por aquí y bueno y la parte para network está aquí miren network en internet ustedes se pueden ir aquí view network status aquí van a ver los network interface card y aquí tengo lo que es por ejemplo que dice change adapter settings yo le puedo dar clic aquí y me aparecen mis todos mis network interface cards y yo tengo solamente uno pueden tener varios en una computadora ¿no? le doy a clic clic aquí y le puedo decir por ejemplo propiedades hay muchas cosas que le puedo decir por ejemplo puedo hacer disable no funciona como si no tuviera por alguna razón lo puedo hacer puedo tener varias y por alguna razón quiero deshabilitar alguna lo puedo decir disable obviamente aquí no le voy a decir disable sino cortar la única que tengo aquí cortaría todo lo que es network cortaría hasta esta ¿no? la transmisión bueno status para ver ustedes pueden ver status por ejemplo miren le di clic en status y me aparece esta pantalla me dice mira está vamos a poner aquí detalles de hecho aquí aparece que está transmitiendo recibiendo no le voy a decir detalles y aquí me aparece también algo bien importante vamos a ampliar si se puede ampliar esto bueno no se puede ampliar aquí me aparece detalles de mi tarjeta detalles muy importantes miren me aparece por ejemplo bueno descripción es el nombre de mi tarjeta si ustedes quieren saber qué tipo de nick tienen ¿no? porque hay muchos fabricantes pues aquí lo tienen yo tengo este nick intel r82579 gigabit netcore etcétera etcétera si quisieran comprar otra igual ¿no? a lo mejor le gustó le funciona muy bien es una buena tarjeta aquí tienen la descripción tengo que ya vimos como también como saber la información de mi nick aquí está la información de mi nick también lo pueden ver por aquí ¿no? y me dicen ¿cómo estoy adquiriendo mi IP address a través de este protocolo de ACP? ok me dice ¿está activado? sí este es mi actual IP address es un IP address privado no es público y aquí está si alguien le pregunta ¿cuál es tu IP address? bueno pues aquí lo pueden sacar ¿no? mi subnet más ¿no? y esto es algo que bueno este es parte del DHCP el protocolo que asigna IP addresses esto es básicamente porque el IP address no es constante para ti sino es como un lease un lease por probablemente una semana o sea solamente el IP address tú eres dueño por una semana pero cuando ya adquiriste la mitad digamos tres días ¿no? ya pasaron tres días y te falta el 50% casi para renovar ya o para tener otra IP address porque necesitas IP address entonces se renueva automáticamente ¿no? o sea tú haces un lease por una semana y al tercer día se renueva ¿no? al tercer día se renueva eso es configurable ¿no? y tenemos obviamente también aquí ¿quién es mi default gateway? es bien importante ¿quién es mi default gateway? pues es esta dirección 192-168-0-1 ¿no? yo tengo el IP address 192-168-0-11 pero dentro de mi network hay un dispositivo y que es el 192-168-0-1 que es mi default gateway eso quiere decir que cuando yo tenga que salir fuera de mi network o sea meterme al internet básicamente tengo que contactarme con mi default gateway porque él lo va a hacer por mí el 192-168-0-1 también por ejemplo ¿quién es mi DHCP server? el que me provee los IP addresses es el mismo miren es el mismo si se dan cuenta ¿quién es este dispositivo? este es mi router mi wireless router que tengo aquí instalado o sea cuando ustedes compran su router ese router tiene varias funciones automáticas ¿no? uno de ellos es ser un default gateway es el DHCP server también es otra cosa que no aparece aquí pero es el NAT server no o el port no o el path server también es también es mi wireless ¿no? permite que se conecten ¿no? a través de wireless etcétera etcétera ¿no? entonces ahí estamos y da más información obviamente también tengo IP address versión 6 ¿ok? hay más información ok vamos a cerrar esto y ahí está básicamente ¿no? esto es en cuanto a lo que es eh status ¿no? tengo tengo también diagnóstico ¿no? bueno lo ocurrió ahorita pero no debía haberlo ocurrido ¿no? básicamente en caso que ustedes tengan problemas de conexión hay un autómata aquí inteligente que trata hay veces lo soluciona hay veces no que trata de solucionar cuál es el problema por ti ¿no? en vez de estar ustedes identificados ¿dónde está la falla? ¿por qué no me conecto al internet? ¿por qué no hay conectividad? bueno pues este esta herramienta les puede hacer automáticamente les puede ayudar muchísimo ¿no? a resolver ciertos problemas de conectividad ¿no? bueno y también tienen otras opciones tengo propiedades aquí es para configurar básicamente mi tarjeta ¿no? por ejemplo aquí le puedo decir configurar ¿no? y aquí aparece ¿no? algunas actividades para configurar ¿no? básicamente la configuración ¿no? vamos a quitar aquí nos vamos a meternos profundamente con esto tengo también por ejemplo la parte donde dice internet protocol versión 4 ¿no? y le puedo decir propiedades y aquí puedo colocar el IP adres que yo quiero si es que si es que estuviera configurando el IP adres manualmente ¿ok? pero no es así bueno voy a quitar esto quitamos esto eso es lo que es el control panel y el command line también es una herramienta que lo puedo correr con el comando command ¿no? o le puedo decir command prompt aquí vamos a ver con el comando command prompt lo puedo este básicamente correr vamos a ver aquí aquí está y voy a tener básicamente lo que es aquí vamos a ver ¿dónde está? aquí está miren y aquí vamos a tener lo que es este es el command prompt la diferencia aquí también se puede configurar ¿no? se puede hacer muchas actividades la diferencia es que bueno con el settings y el control panel es muy extenso y es modo gráfico la mayoría está acostumbrado al modo gráfico y con el command line básicamente es formato texto todo lo tengo que escribir para los quizás los que son nuevos usuarios de las computadoras no están muy acostumbrados para los que son más de 30 años ¿no? hacia atrás básicamente los que usaban las computadoras de hace 30 años era usábamos mucho el command prompt o sea el command line porque hacíamos muchos comandos por DOS ¿no? esto ya es aquí los comandos pues aquí están ¿no? vamos a ver si podemos sacar los comandos y estos son algunos de los comandos comandos muy útiles la ventaja del command prompt es que es súper rápido súper rápido ¿no? súper rápido para borrar folder súper rápido para renombrar folders ¿no? para copiar archivos ¿no? para borrar archivos para desplegar el contenido de los folders ¿no? para formatear los bueno los discos duros hay que entender que hay que formatearlos ¿no? para formatear discos duros para verificar el estado de los discos duros también ¿no? y una infinidad una infinidad para mover archivos de un lugar a otro también etcétera etcétera ¿no? vamos a por aquí esto y lo importante del command prompt es que primeramente es rápido si ustedes quieren hacer una actividad rápida el command prompt es excelente para eso ¿no? pero muchos prefieren usar el modo gráfico por más que exista el command prompt donde pueden hacer ciertas actividades con muchos parámetros porque también lo importante de lo que me gusta a mí del command prompt del command line es que los parámetros que uno les puede le puede dar al comando que quizás no exista fácilmente en los en las utilerías de control panel y settings ¿no? porque el control panel son como cosas casi fijas ¿no? sin embargo en el command line no es ¿no? no es algo fijo ¿no? tiene una cantidad de parámetros que ustedes le pueden asignar ¿no? hay pequeñas ventajas por ahí ¿no? el command line por ejemplo es es interactivo ¿no? ustedes teclean comandos te dan enter y automáticamente le dan la respuesta automáticamente le dan la respuesta pum rápido al instante ¿no? y nos da nos da la respuesta en forma de texto en el caso del del control panel settings ustedes aplican una actividad y ven resultados ¿no? si no le da resultados a veces no entienden cuál fue la razón sin embargo en command line si ustedes están haciendo alguna actividad es interactivo les responde y ya hizo la acción o simplemente no lo pudo hacer por X razón algo está mal un parámetro está mal etcétera es un poquito más interactivo más interesante ¿no? cuando uno tiene ya más experiencia usa mucho el command prompt ¿ok? entonces si tiene sus ventajas ¿eh? pero hay que tener un poquito más ya de conocimiento y experiencia para trabajar un poquito con el command line ¿ok? bueno y algunos comandos interesantes miren en command line vamos a ver vamos a hacerlo por aquí rápidamente ya lo he cerrado pero vamos a abrirlo nuevamente miren algunos comandos interesantes aquí puse vamos a ver si lo podemos poner de esta manera de hecho quiero dejar ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que alcance a verse no sé no sé si aquí creo que vamos a ponerle 20 ahí está un poquito más grande miren hay unos hay unos comandos que son bien interesantes ¿no? por ejemplo ipconfig es ya vimos cómo verlo digamos información acerca de mi ipadres de mi macadres etcétera lo puedo ver lo puedo ver a través de settings y lo puedo ver a través de control panel pero también lo puedo ver rápidamente con el command prompt simplemente con el comando ipconfig ¿no? listo miren ahí está la información ¿no? me da una información reducida ¿quién es mi default gateway? aquí está ¿cuál es mi ipadres? aquí está ok mi subnet max obviamente está aquí mi ipadres versión 6 ahora si lo quiero un poquito más completo porque aquí no veo mi macadres no veo mi bueno acá está el default gateway no veo mi dns si lo quiero ver un poquito más detallado le puedo decir este comando ipconfig all por ejemplo ipconfig y ahí está ¿bien? toda la información que me aquí le di el comando toda la información que me despegó hostname me aparece mi hostname me aparece ¿no? el dns sufix de parte de mi internet service provider aquí quiero ver este tipo de información me aparece mi macadres miren aquí está mi macadres y aquí está la descripción de mi nick este es mi nick hecho por intel es el el tipo 8257 9b gigabit network connection así que quiero comprar otra igual a esta ¿no? bueno aquí está mi macadres ya vieron mi macadres dhcp es enable sí o sea el ipadres mi ipadres lo estoy adquiriendo a través de un servidor de dhcp que está aquí en mi propio network ¿no? y también tengo mi ip 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 versión 6 ¿no? miren aquí me dice cuando expira mi ipadres mi ipadres expira este lunes septiembre 16 de 2024 a las 6 21 40 pm vence expira expira mi mi ipadres versión 6 pero ya sabemos que no va a no va antes de cumplir esa fecha o sea hasta el lunes probablemente por ahí sábado más o menos va a renovar porque cuando ve que ya ocupó casi el 50% del tiempo del list más o menos hace una renovación o sea que para el domingo es muy probable que diga mi list expire para probablemente jueves o viernes y así está completamente este renovable ¿no? y constantemente renovable bueno y también tengo más información obviamente porque esta información es casi completa tengo por ejemplo ip versión 4 aquí está mire mi ip versión 4 con mi correspondiente sublet más y me dice que mi list de mi ip ip adres versión 4 vence el miércoles ¿no? septiembre 11 ¿no? miércoles septiembre 11 de 2024 pero perdón este es list obtained cuando lo obtuve mira apenas el miércoles renové ¿no? y vence el sábado vence mañana vence mañana pero probablemente más tardecito va a renovar y va a vencer el martes por ahí más o menos y así se la pasa tengo mi dhcp server ¿no? aquí está etcétera etcétera tengo más información ¿no? si se dan cuenta fue más rápido ¿no? más rápido lo obtengo cuando utilizo el command prompt para ciertas actividades uno utiliza el command prompt ¿no? para la información de dcp ip de los de ip todo eso les recomiendo esta información rapidito nada más por ejemplo hay una cosa bien importante si ustedes por ejemplo el ip address ya no lo quieren a este momento ¿no? porque vence mi ip address vence un 4 vence mira expira mañana pero si yo lo quiero que expira ya ahorita porque ya me voy mi computadora me la voy a llevar le puedo decir release esta opción ip config release ¿no? entonces al hacerle release me va a quitar el ip address y mi computadora no lo voy a hacer obviamente porque me va a tumbar el ip address y voy a perder todo ¿no? entonces yo le puedo decir release ¿no? le puedo decir release y también le puedo decir renew ¿no? al decirle renew estoy contactando estoy forzando estoy contactando mi dacp server diciendo ¿sabes qué? quiero otro ip address y me va a dar otro y empieza de hoy el release empezaría de hoy no lo voy a hacer bueno y también hay otras opciones ¿ah? unas opciones por ejemplo en lo que no quiero explicar esto flash dns porque no quiero confundirlos a algunos algunos deben saber ya lo que es el flash dns pero no no pretendo confundirlos a algunos ¿no? vamos quiero ver esto cuando veamos dns ¿no? y también este address resolution protocol también lo quiero ver cuando veamos un poquito más de address de este protocolo tan importante ¿no? bueno cerramos esto y también hay otra herramienta ¿no? otra herramienta importantísima ¿no? que tiene que saber obviamente que existe ¿no? y tener en consideración que es el PowerShell el PowerShell es una herramienta poderosísima para los administradores de redes de computadoras PowerShell ¿qué cosa hace? básicamente configura parámetros de todo tipo ¿no? pero es muy poderoso porque pueden utilizar scripts o sea agrupación de varios comandos al mismo tiempo o sea no necesariamente tiene que usar comando por comando por comando que se puede hacer en el command line el command prompt en el PowerShell también se pueden hacer comando comando pero lo más importante que con el PowerShell puedo crear scripts y grabarlos cuando quiero ejecutar un conjunto de operaciones puedo ejecutar ese PowerShell que yo creo que comúnmente llamado scripts ¿no? y ejecuta el ahorro de tiempo es impresionante ¿no? cuando ustedes empiezan a crear sus scripts en PowerShell ¿no? entonces obviamente el Windows también viene con un PowerShell pero hay dos PowerShells ¿ah? miren vamos a correr PowerShell le voy a dar PowerShell para que lo vean porque recuerden que para aquí la idea es más o menos que ustedes sepan lo que es el PowerShell aquí está el PowerShell miren este es un poquito diferente que el command prompt tiene una inmensidad de comandos ¿no? entonces miren vamos a ver si podemos hacerlo más grandecito quedó muy chiquito este es curso vamos a poner el font vamos a poner 24 me parece que aquí está este es el PowerShell ¿no? con esto o sea no voy a pretender dar un curso de PowerShell ahorita no nada más porque ya les dije anteriormente para entender PowerShell necesitan básicamente un curso completo para entenderlo bien y empezar a ser productivo en PowerShell necesitan por lo menos 6 meses ¿no? trabajar con PowerShell en un curso cosa que no lo vamos a poder hacer en 10 minutos ¿no? pero es un curso aparte ¿no? de PowerShell poderosa herramienta ¿no? solamente yo pretendo darles el conocimiento que existe este PowerShell y más o menos ¿para qué sirve? sirve para obviamente para configurar ¿no? configurar su ambiente de trabajo networks y cualquier otra actividad pero es tan poderoso que pueden ejecutar scripts ¿no? conjunto de comandos juntos al mismo tiempo eso es lo que es PowerShell muy poderoso por supuesto que muy poderoso ¿ok? ahora existen dos PowerShells ¿ah? existe el PowerShell que es la versión que estamos viendo ahora y existe otro PowerShell que es el PowerShell ISE que déjame vamos a ver si lo podemos ejecutar también no sé lo vamos a ejecutar probablemente juntos ¿ok? el PowerShell ISE ISE es básicamente bueno ¿qué quiere decir? integrator scripting environment ¿no? ahora vamos a ejecutar el PowerShell pero la otra versión que es el ISE mira acá está este es el otro PowerShell el ISE ¿no? vamos a ver aquí ok este es el otro PowerShell este es un ambiente gráfico es muy interesante PowerShell estos son los dos pueden usar el Windows PowerShell ISE ustedes lo van a ver aquí esto es un ambiente gráfico o pueden utilizar el Windows PowerShell ¿no? se supone que este y ustedes tienen aquí es un poquito más interactivo para que los para los que recién inician se supone que es un poquito mejor porque es más interactivo ¿no? y básicamente yo creo que yo creo que sí ¿no? el PowerShell este que ustedes tienen aquí tiene una cantidad de opciones gráficas que les va ayudando pueden crear ustedes varios PowerShell o sea varios conjuntos de mini programitas y lo pueden crear aquí pueden correr varios al mismo tiempo y lo pueden crear en diferentes tabs y no van creando uno van creando otro etcétera ¿no? o sea aquí ustedes pueden tener como una administración de varios hagan de cuenta como un mini programita crear un programita que se ejecute y realice ciertas actividades inclusive automatizadas ¿no? con el Windows PowerShell relacionados a Network digo yo porque nosotros estamos viendo Network entonces todo lo que concierne a Network nos interesa ¿no? y el PowerShell ICE es una tremenda herramienta una tremenda herramienta a mí me encanta el ICE y prefiero el ICE bueno la diferencia es entre Windows PowerShell ICE versus el PowerShell el clásico PowerShell pues son varias uno para empezar por ejemplo la interfase el PowerShell es una interfase command line simple ustedes lo están viendo ahí ¿no? mientras el PowerShell ICE es una interfase gráfica ¿no? el PowerShell normalmente es usado para interactuar directamente y ejecutar comandos directamente ¿no? ustedes aquí le dan aquí en PowerShell en el que está aquí le dan comandos y automáticamente se ejecutan ¿no? sin embargo para este Windows PowerShell normalmente se utiliza para probar ustedes pueden probar eso es lo bonito de Windows PowerShell ICE ustedes prueban antes de ejecutar el comando ¿no les parece maravilloso? es excelente ¿no? es como un ambiente de prueba como un ambiente de testing lo que comúnmente se llama se llama en el ambiente computacional debugging debugging scripts ¿no? entonces el Windows PowerShell ICE nos permite hacer testing hacer pruebas de los scripts si va a funcionar o no va a funcionar y después lo puedes aplicar ¿no? también la facilidad de uso se supone que Windows PowerShell ICE es un poquito más friendly ¿no? es más amigable que el PowerShell ¿no? porque los parámetros tienes te puedes auxiliar por aquí para ver los parámetros para aplicar sin embargo no se puede eso en PowerShell tan fácil también se puede pero no tan fácil ¿ok? se supone que también es más flexible y de mejores características el ICE ¿no? y sobre todo para crear diferentes ambientes a través de los diferentes scripts aquí ustedes pueden crear aquí es un script 1 aquí pueden crear otro script otro otro varios scripts aquí ¿no? entonces es lo que y se pueden ejecutar o probar esos scripts en ambientes separados o sea no interfiere uno con el otro todo eso para automatizar herramientas repetitivas en el network o configuración o administración también ¿no? bueno entonces ese es básicamente vamos a cerrar ambos que están aquí recuerden que PowerShell básicamente es una herramienta que se tiene que obviamente uno tiene que invertir tiempo para conocer ¿no? PowerShell no es que hoy vas a aprender PowerShell no existe eso tienes que acostumbrarte también tienes que empezar a trabajar tomar un curso más o menos largo regular ¿no? pero tienes que acostumbrarte a PowerShell bueno también otra herramienta importante es lo que es el System Information es para adquirir información de tu computadora ¿no? de tu sistema vamos a verlo rápidamente mire vamos a ponerle System Information ¿no? System Information cuando yo le doy System Information en el ROM en Windows me va a aparecer esto que ustedes ven aquí ahí está entonces aquí ustedes tienen información detallada de su host ¿no? este es nada más es el summary o sea es como un como decir un resumen ¿no? esta partecita de aquí por ejemplo ustedes quieren saber qué sistema operativo tienen pues en esta computadora yo tengo Microsoft Windows 10 Professional ¿qué versión? esta versión precisamente 10, 0, 1 etcétera etcétera vamos a acercarnos por aquí a ver aquí está esta es la información que yo tengo nombre del sistema operativo unos muchas veces el Technical Support cuando ustedes llaman para pedir ayuda por ejemplo les piden sistema operativo ¿qué sistema operativo están utilizando? exactamente ¿qué sistema operativo? bueno Windows 10 Profesional ¿no? porque hay otro Windows 10 también hay Home Edition etcétera ¿no? bueno manufactura Microsoft obviamente el System Name mi computadora se llama así ¿no? ¿qué tipo de computadora tengo? es un Lenovo ¿y qué modelo? Idea Center K330 y tengo un procesador de 64 bits ¿no? y aquí está mi procesador si ustedes quieren saber el tipo de procesador que tienen pues ahí está Intel Core 10 i7 2600 CPU 340 GHz etcétera etcétera ¿no? 8 Logical Processors y tengo también el BIOS el BIOS ¿no? Lenovo tal 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 ¿no? y ahí tienen toda la información ¿tipo de plataforma? es un Workstation ¿no? Secure Boot State no soportable y también tenemos más información por ejemplo vamos a acercarnos por aquí información importante por ejemplo miren por aquí esto también es bien importante el Windows Directory este Windows Directo quiere decir quiere decir que donde están almacenados los archivos de sistema en un folder llamado Windows porque recuerden que este folder puede tener por razones de seguridad ustedes lo pueden cambiar porque los que atacan a las computadoras muchas veces ellos te atacan a ti directamente asumiendo que tienes tus archivos del sistema en un folder llamado Windows y la mayoría tiene diría yo hasta el 90% de las personas no cambian el nombre de este folder lo tienen bajo Windows ¿no? y los atacantes hacen rutinas haciendo referencia al folder Windows pero que tal si ustedes le cambian el nombre a este folder puede ser bueno normalmente al momento de instalación al momento de instalación ustedes le pueden poner inclusive le pueden borrar una letrita nada más le pueden poner así Windows si quieren ¿no? para engañar al enemigo ¿no? entonces todo se va a almacenar bajo Windows no Windows o Windows 00 o Windows 100 y todo va a estar basando Windows 100 y los hackers que hacen rutinas en referencia al folder Windows pues no lo van a no lo van a poder encontrar en tu computadora porque en tu computadora no existe un folder llamado Windows existe un folder llamado Windows 100 ¿no? y ahí está todos los archivos del sistema ¿no? entonces mire acá el System Directory ¿dónde se encuentra? mi Windows Directory o sea mi sistema operativo se encuentra en Windows pero el System Directory se encuentra bajo Windows en System 32 bajo Windows ¿no? si yo tuviera aquí Windows 100 por ejemplo Windows 100 el System Directory estaría bajo obviamente los archivos del System Directory estarían bajo System 32 pero System 32 estaría bajo Windows 100 ya engañaste al hacker ¿no? es una forma pequeña y ahí está ¿no? y tenemos donde está ubicado de United States ¿no? tengo Username también muchas veces quieren saber el username aquí está mi username ¿no? cantidad cantidad de memoria instalada en mi computadora la que estoy utilizando es más o menos 8 me quedan disponibles 7 a este momento tengo por ejemplo etcétera etcétera más información ¿no? y tengo también por ejemplo algo bien importante que dice Hyper-V 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 ¿Puedo puedo este está habilitado para crear Hyper-V Virtual Machines en mi computadora sí Hyper-V 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 muy interesante bueno y obviamente hay más información por ejemplo en cuanto a hardware ¿no? por ejemplo aquí en cuanto a hardware ya hay información un poquito más este más técnica ¿no? Direct Access Memory entradas y salidas y hace un poquito esto es un poquito mira multimedia vamos a ponerle aquí por ejemplo audio CD-ROM por ejemplo aquí vamos a decir la Network ¿no? Adapter me da la información exclusivamente de mi Adapter de mi Network Adapter Network Interface Card información exclusiva de eso mira por ejemplo aquí Adapter Type Product etcétera etcétera una cantidad de información respecto solamente de mi NIC nada más solamente de mi NIC ¿no? cualquier información que quieran desunir aquí está completita y tenemos también obviamente el protocolo los protocolos que usamos aquí TCP, IP UDP etcétera también una cantidad increíble Windows Socket vamos a hablar después de esto y etcétera etcétera no me voy a meter con esto vamos a cerrar esto ok entonces System Information también es una utilería que le va a dar información respecto a su computadora total total básicamente te da un summary ahí donde básicamente vas a tener información la más importante y después te puedes ir por la parte de hardware normalmente yo me voy al Network Adapter cuando quiero información de mi Network Adapter o sea Network Adapter es mi NIC Network Interface Card y saco toda la información ahí también por ejemplo ustedes pueden verificar aquí tenemos otra herramienta pueden verificar conectividad hay dos herramientas para verificar conectividad es una herramienta que se llama Ping y otra se llama Tracer vamos rápido un ejemplo porque ya estamos casi una hora bueno aquí tengo esta herramienta que es el Command Prompt y esas dos herramientas que lo vamos a ver muchísimo así que ni se preocupen de esto vamos a ver muchísimo pero aquí lo voy a ver rápido nada más es para verificar conectividad por ejemplo yo quiero verificar si mi computadora puede conectarse físicamente a otra computadora que es lo que tengo que hacer mandarle un hola decirle hola no un hello y que la otra computadora en el otro extremo me responda hello cuando yo le mando un hello y él me responde el hello entonces yo digo oh tengo conexión física tengo conexión verificado mi conexión física por ejemplo miren le voy a decir Ping es la herramienta le voy a decir por ejemplo miren ustedes saben que el Facebook tiene para autenticar los usuarios tiene por todo el mundo servidores yo quiero conectarme quiero saber si tengo conexión física a uno de los servidores de Facebook que tiene obviamente por todo el mundo es un cluster por todo el mundo tiene servidores Facebook pero yo quiero saber si tengo conexión física obviamente que si tengo nomás todo lo estoy haciendo para comprobar eso le voy a decir ping le voy a mandar hola cuatro veces y espero que Facebook me responda cuatro veces hola también miren el primero me respondió me respondió me respondió y me respondió cuatro veces le mandé hola este es el por cierto este es el IP address del servidor más cercano que yo tengo de Facebook ahí está miren IP address yo le mandé un hola y me respondió en un lapso de nueve segundos perdón nueve milisegundos como nueve segundos en un lapso de nueve milisegundos me respondió le mandé un segundo hola y también en un lapso de nueve milisegundos me respondió y también nueve milisegundos está perfecto me dice mire packets envié cuatro y recibí cuatro perdí nada aproximado el tiempo que tomó por un round trip ida y vuelta en milisegundos es de nueve milisegundos un máximo de nueve un promedio de nueve excelente o sea muy estable muy estable porque siempre esto es bien importante si fueran diez milisegundos lo importante lo más importante es que siempre te responden diez aquí no es lo importante mientras más chiquito mejor porque hay unos que te responden nueve milisegundos y el segundo hello te responden veinte el tercero otra vez en seis y el siguiente te responden ochenta milisegundos es muy variado eso es una no es una característica que no nos gusta preferimos siempre la constancia nueve milisegundos siempre ahora todo depende del momento también vamos a darle otra vez a ver otra vez a ver si me responde otra vez en nueve milisegundos bueno nueve milisegundos muy estable pero vamos a ver qué pasa con google.com vamos a ver un un servidor de google mira trece milisegundos diez milisegundos diez diez por cierto este es el ip address de uno de los servidores de google no entonces si se dan cuenta este es el pin es una forma de comprobar que hay conectividad física yo por ejemplo puedo hacer puedo probar conectividad con cualquier otra computadora y si veo que hay conectividad todo está bien físicamente pero muchas veces yo digo no no me puedo conectar me meto al web server y no me puedo conectar pero cuando le doy pin si me puedo conectar porque si me responde entonces lo que está fallando no es el hardware lo que está fallando es alguna configuración ya en otro nivel está fallando mi default gateway está fallando no sé bueno mi default gateway no puede estar fallando pero puede estar fallando algo relacionado con mi dns server por ejemplo mi traductor de domain names o algo pero ustedes están comprobando conexión física si existe a google.com y si existe a facebook.com y además muy estable en el caso de facebook muy estable en el caso de google también relativamente muy estable mire otra vez a ver mire ahora google 9 9 milisegundos 10 milisegundos 18 milisegundos y nuevamente 10 o sea aquí estabilidad perfecta no existe como la de esta que vimos aquí en facebook pero todo depende mire aquí cambió respecto no a aquí parecía muy estable casi muy estable y aquí no está tan estable digamos los tiempos pero no siempre es igual vamos a ver facebook otra vez vamos a ver otra chance otra vez mire ahora 10 milisegundos facebook 10 10 9 9 no está perfecto que todo depende del momento en ese momento quizás hay más tráfico que en el siguiente segundo bueno bueno esa es una forma de comprobar conectividad y también hay otra herramienta que se llama tracer el tracer lo que va a hacer es lo siguiente mire vamos a decirle tracer facebook.com lo que va a pasar con tracer es que nos va a mostrar conectividad también pero nos va a decir todos los saltos no nos va a decir Julio para llegar a facebook tuviste que saltar al router tal router tal router tal router tal nos va a decir todos los saltos que genero para llegar a facebook.com al servidor de facebook.com nos va a indicar todos los saltos y nos va a decir el tiempo que toma llegar a cada uno de ellos muy interesante y si por A o B no hay conexión nos va a decir mira aquí se quedó y tú vas a saber que router es el problema vamos a darle mira yo por ejemplo para conectarme al servidor de facebook tengo que pasar por mi default gateway vamos a ponerle un poquito más aquí de esta manera aquí ahí está me estoy conectando estoy haciendo un tracer a facebook.com o sea este IP address y aquí me está diciendo no vas a llegar primero tienes que salir por esto que cosa es esto es mi default gateway o sea es mi puerta de salida salgo llego a este router no tengo problema llego a a esta ciudad que está aquí rolling metals en chicago a rolling metals que es una ciudad a unas que está como media hora de aquí un poquito menos quizás después llego a otro router en chicago después llego por aquí a otro más llego a otro más a otro más y otro más llegué finalmente tracer complete y me da los tiempos en milisegundos o sea te das cuenta por dónde y por dónde pasó vamos a decirle por ejemplo un tracer a google.com mira como siempre saliendo de mi no de mi este de mi network a través de mi default gateway sale a otro router esto debe ser el router de mi internet service provider llega a la ciudad de rolling metals donde hay seguramente otro router llega a chicago y sale por ejemplo aquí hay otro aquí hay otro más acá hay otro más acá hay otro y finalmente llega parece completo completo bueno ese es el también estas herramientas se van a ver mucho muchísimo va a ser pan de cada día así que no se preocupen nada más lo estamos mencionando en dos mencioné solamente dos herramientas hay más herramientas que vamos a ver el transcurso del curso básicamente y bueno esto se amplía en el CCNA y el CCMP así que nada más aquí es una pasadita rápida y bueno como les digo hay más herramientas que se tienen que digamos se tienen que ver ahora algo bien importante también es que ustedes siempre sepan quién es su public IP address no si se dieron cuenta yo sé cuál es mi IP address pero ese es mi IP address privado porque seguramente usted mira vamos a ponerlo por aquí normalmente lo que ustedes tienen es esto miren ustedes tienen digamos su network aquí su network no y ustedes tienen un host aquí tienen otro host aquí tienen host tienen varias computadoras dentro de esas computadoras todos tienen un IP address privado tienen IP address privado tiene IP address privado vamos a poner privado IP address privado qué quiere decir IP address privado y es un IP IP address que no es válido allá afuera es como una extensión que se pueden comunicar entre ellos sí internamente sí se pueden comunicar entre ellos fácilmente con un IP address privado pero cuando ustedes quieren salir de su network por ejemplo irse al internet necesitan contactar con su default gateway y quiere su default gateway pues todo depende normalmente es su router su router cumple la función de default gateway ¿no? ese router también tiene un IP address aquí también tiene un IP address privado pero el router tiene dos IP addresses tiene un IP address privado para conectarse aquí a la al internal network pero ese default gateway que normalmente es su router también tiene un IP address público ¿no? aquí vamos a ponerle público tiene un IP address público ¿no? que permite salir ¿no? permite salir para las para los IP address privados que quieren salir hacia afuera y conectar información en internet y cualquier otra cosa normalmente contactan con su a través de del private del IP address privado que tiene el default gateway porque recuerden dos IP addresses un IP address privado para contactar con estos ¿no? los miembros del network y salir hacia afuera con el IP address público ¿no? y cuando la información regresa hacia ustedes regresa al IP address público y ya él se encarga de entregar de entregarle la información a quien se lo pidió ¿no? si él pidió salir él se va afuera con su IP address público regresa la información y él sabe que tiene que regresarlo a él ¿no? entonces los los default gateways en este caso particular los routers que uno tiene el router cumple esa función lo puede cumplir también esa función otro dispositivo no necesariamente el router puede ser otro dispositivo en particular ¿no? pero normalmente es el router ¿no? entonces ustedes también es interesante que ustedes sepan cuál es su public IP address ¿no? muy importante ¿cómo lo hacen? hay miles de maneras ¿no? creo que hay inclusive la forma más fácil es vamos a ver si podemos hacer esto creo que la forma más fácil es a través de vamos a decirle what is my public IP address what is my public IP a ver vamos a darle clic aquí mira ahí está mi public IP address es este claro es un poquito bueno lo voy a quitar aquí es un poquito peligroso obviamente yo poner mi public IP address no lo hagan ustedes yo lo hago no tengo ningún inconveniente no tengo ningún inconveniente pero yo no les recomiendo que lo hagan mucho pero háganlo para ustedes no para mostrarlo como lo estoy haciendo en este momento ¿no? pero bueno pues yo investigué aquí mi public IP address pero recuerden si yo apago mi computadora por un o mi router por un 24 horas puede tener otro así que no tengo problema puede tener otro ¿no? pero normalmente los hackers lo primero que hacen es investigar el public IP address de cada ¿no? de cada computadora para atacar y yo ya estoy mostrando mi public IP address pero no tengo ningún inconveniente porque yo lo voy a apagar mi router 24 horas y después voy a tener otro public IP address lo que es dinámico así que ustedes pueden averiguar fácilmente su public IP address simplemente colocando what is my public IP déjenme por ejemplo aquí ahí está creo que hay tantas páginas para eso mire todos detectan mi public IP cualquier página prácticamente aquí hay otro ahí está mire este me da hasta mi localización me dice que estoy aquí exactamente estoy aquí me dice aquí inclusive mire dónde estoy country latitud longitud zona postal etcétera etcétera y mi ISP name con casquero ok es una forma de investigar su propio IP address para ustedes no se lo muestren no es muy seguro estar mostrándolo aunque yo lo haya hecho no hay problema ok bueno pues este creo que ya nos pasamos un poquito más de la hora me parece sí un poquito más de la hora quería que sea menos pero bueno bueno pues nos estamos viendo en un próximo video gracias pasenla bien hasta luego un próximo Gracias.